Tengo que volver a nacer Tengo que volver a nacer Tengo que nacer de nuevo Si quiero ver el reino de Dios Tengo que volver a nacer Tengo que volver a nacer Tengo que nacer de nuevo Si quiero ver el reino de Dios Tengo que volver a nacer Tengo que volver a nacer Tengo que nacer de nuevo Si quiero ver el reino de Dios Un hombre preguntaba A Señor Jesús Como de nacer de nuevo para ver el reino de Dios Antas no será posible entrar por segunda vez Al vientre de mi madre para volver a renacer Y Jesús que es espíritu dijo a este hombre que aún estaba en la carne Estas son palabras No, hijo mío, ven bautízate Mata a tu antigua persona y habrás vuelto a nacer No, hijo mío, ven bautízate En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Tengo que volver a nacer Tengo que volver a nacer Tengo que nacer de nuevo Si quiero ver el reino de Dios Tengo que volver a nacer Tengo que volver a nacer Tengo que nacer de nuevo Si quiero ver el reino de Dios Nicodemo preguntaba al Señor Jesús Como de nacer de nuevo Como de nacer de nuevo para ver el reino de Dios ¿Acaso me será posible entrar por segunda vez Al vientre de mi madre para volver a renacer? Y Jesús que es espíritu dijo a este hombre que aún estaba en la carne Estas palabras No, hijo mío, ven bautízate Mata a tu antigua persona y habrás vuelto a nacer No, hijo mío, ven bautízate En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Música 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 ¡Gracias!